Esta mañana he salido sin guantes y cuando he ido a entrar a casa se me habían olvidado las llaves Tengo las manos que lo meto en un cubata y lo enfrío, colega Congelar Pero congelar Eso que ya serán las 9, 8 y media Pero no sé, madre mía Cuando llegue a casa en agua caliente dos horas Venga, importancia de llevar guantes, se hace frío No olvidaros que es, aunque parezca una tontería, el frío estresa el organismo y las pulsaciones se disparan Así que, frío no, que queremos el corazón despacito para que podamos hacer muchos kilómetros Venga, vamos Vale, otro tema para maratón, que es cuánto competir antes de la maratón Yo voy a decir lo que voy a hacer, ¿vale? Yo no me vuelvo loco a competir para maratón Simplemente voy a hacer dos medias maratones Seguidas Es decir, un fin de semana una Y al siguiente fin de semana otra Voy a hacer una media maratón de Santa Bola Que tengo muchísimas ganas, muchísimas El año pasado no pude correrla Tengo incluso el vídeo ahí de De que no pude correrla Ese mismo día me corré una media maratón Pero estaba la familia enfermísima Y no podía dejarlo solo allí Con el catarrazo que tenía Y dos Bueno, que os pongo un vídeo por aquí De Santa Bola Voy a poner el de hermanos fuerza y piernas Que es el que más me mola Que la corréis con mi hermano Joe Black Y la tenéis ahí Vale, está guapo el vídeo Es antiguo, pero guapo Y después voy a correr La media maratón Perteneciendo a la maratón De Murcia Que se corre 10K 21K y maratón Pero Voy a intentar Correr más de media maratón Porque ya será la última tirada larga Creo yo Voy a intentar correr unos 26, 27 28 como máximo Y tal vez en maratón No voy a Correr más de 28 kilómetros Para preparar El maratón Una otra vez corrí 30 Y creo que me Me fundí Y después Maratón Valencia Me pego un bajonaco enorme Bueno ¿Cómo lo voy a hacer? Pues saldré Antes de tiempo De mi casa Iré corriendo Hasta la línea de salida Que hay unos 3 kilómetros Y después Hoy doy vueltas por ahí Hasta hacer 6, 7 Y después me apunto O sea, sigo corriendo En la media maratón O directamente Llego a línea de llegada Y vuelvo para mi casa El tirón Con la medalla colgada ¿Qué os parece? Lo bueno Pues que No tienes que ir Con avituallamientos Lo tienes todo Y lo pruebas Es una buena forma Conseguir Pruebas ¿Vale? En una carrera En vivo ¿Vale? Salir de tu casa Llegar a la carrera Con ya unos kilómetros Y volver a tu casa Y así El impas de la carrera Lo tienes todo Perfectamente pensado Puedes hacer pruebas Para el maratón Geles, agua Líquidos Con hidratos Todo ¿Vale? Yo lo hago así La verdad que Me funciona bien ¿Vale? Respecto a entrenamientos ¿Cómo los estoy haciendo? Mucha gente dice ¿Cómo entrenan, Luisao? Pues venga Voy a decirlo Porque creo que este año Estoy siendo innovador A la hora de entrenar ¿Por qué? Fin de semana Tirador largo Hoy estoy en 25 ¿Vale? La semana pasa en 21 Pero durante la semana Si puedo Hago una serie Un día de serie Pero También hago dos días Dos días De Elíptica Pero elíptica no me pasa a mí Sino a muerte Es decirlo Veinte, treinta minutos últimos Haciendo series con la elíptica Y decir tú ¿Eso? ¿Te va a funcionar? Chavales, no lo sé No tengo ni idea Pero ahora con el frío También Familia También Pocas ganas por la noche Y pocas ganas por la mañana Es lo que se me ocurre Así que Voy a innovar Voy a ir a un maratón Con muchos kilómetros De elíptica También Muchas tiradas largas ¿Que qué saldrá de esto? No lo sé Cuando haga el maratón os lo diré Si vosotros sabéis O habéis hecho algo parecido Dejádmelo abajo Y me vais diciendo A ver si verdaderamente hay transferencia De la elíptica al running ¿Vale? Venga, dejadme comentarios abajo ¡Go! Otra cosilla Nos preocupa muchas veces En las tiradas largas ¿Qué comer? ¿Qué desayunar? ¿Y qué beber? Vale, yo voy a decir Lo que a mí me funciona ¿Desayuno? Suelo desayunar tostadas Con acetito Y eso Un bocadillito no muy grande Para no cargar El intestino Y me meto También Una cuchara de miel Pequeña Colmada ¿Vale? A partir de ahí Ya Salgo a trotar Y empiezo Y empiezo Con hidratos de carbono líquidos Y a partir del 12 13, 14 Meto un gel Si es como hoy Que son 25 kilómetros Pues meto dos geles Uno en el 12 o por ahí Y otro ya en el 18 17 19 ¿Vale? Esa es la forma que tengo yo De alimentarme Obviamente siempre apoyándome En hidratos líquidos Sobre todo al principio Como he dicho Líquido Y después Más sólido Pero tener cuidado No gastar todo el líquido Que al final Todo se hace duro ¿Vale? Utilizo geles sin cafeína Pero también tengo que deciros Que la cafeína Está demostrada Que te da un pelín De energía Y que funciona En corredores Así que Si vuestro estómago Aguanta cafeína En maratón Os la recomiendo Incluso Antes de salir 15 minutos antes de salir Cafeína Y yo voy a ir Durante la carrera También No en todas las tomas Pero sí en alguna cafeína Para evitar El patacazo final ¿Vale? Así que es recomendable Si vuestro estómago Lo permite No voy a echarme las culpas Después a mí Que me cagué en las patas En el kilómetro 30 Pruébalo antes ¿Vale? La cafeína Hay que probarla siempre antes Venga Seguimos El official El initial Enquiry Do the path That I am Taking In En My Life Es Conducted When I Try Do